que no es el tema del monólogo de este día y que vamos a ir hablando en otros monólogos, pero miren, hay una cuestión con Argentina. Hay una columna que leí de Sandra Russo que escribió justamente en la madrugada de hoy, una vez que se sabe del triunfo de Milley. Y, híjole, es muy fuerte, porque el triunfo de Milley despertó muchísima tristeza en el pueblo argentino, que hay una gran parte que es un gran pueblo, un pueblo muy digno, un pueblo muy concientizado, y que hoy está llorando el triunfo de Milley. O sea, literalmente estamos hablando de que hay una parte del pueblo argentino que está llorando esta victoria de Milley. No solo por el hecho de que haya ganado Milley, sino de lo que significa que haya ganado Milley. Que eso creo que es mucho más doloroso, mucho más profundo, que el hecho mismo del triunfo electoral de este personaje. Y hay uno, y en este escrito que nos comparte Sandra Russo en el sitio de Página 12, que es un sitio argentino, ya quítenme la imagen de Milley, ya, ya. Esa imagen ya no la queremos ver, porque cuesta trabajo el asimilar que un persona como este haya triunfado. Sí, desde aquí lo sentimos, imagínense, nuestras hermanas y hermanos argentinos. Pero dentro de las cosas que dice esta columnista argentina, Sandra Russo, hay algunos elementos que son muy significativos para poder hablar en nuestro contexto mexicano. Fíjense, hay una parte en donde dice que habla de cómo, de todos los males de Milley y de todo, de todo lo que está intentando. Imagínense que quiere privatizar hasta la televisión pública. Imagínense ustedes, la televisión pública también, ya, privatizada. También los fondos previsionales, todos los elementos, las instituciones, los proyectos de bienestar que han sido conseguidos a base de, literalmente, de sangre en Argentina, los quiere desaparecer, ¿no? Bueno, habla de todo esto. Y entonces ella se pregunta. Y se pregunta, justamente, todo esto que se puede anular y este triunfo, dice, nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. Qué fuerte esto, ¿no? Imagínense, el triunfo de Milley no hubiera ocurrido, dice esta columnista argentina, si existiera el periodismo. Dice, en cuatro años, el único que lo incomodó fue Sergio Massa en el debate. Imagínense, el único que incomodó al proyecto de Milley, que no es en esencia solo Milley, vuelvo a decir, es un grupo muy bien estructurado que tiene ensayando este tipo de asaltos de la ultraderecha a los gobiernos regionales en nuestra América Latina desde generaciones atrás y que hoy tiene un triunfo contundente como un experimento bien logrado, que tiene una materialización electoral y que hoy el presidente va a ser Milley de Argentina. Y dice, nada de esto hubiese sucedido si hubiese existido periodismo. En cuatro años nadie lo incomodó, hasta Sergio Massa y en el debate. Tuvo más pantalla que ningún otro economista en 2017 y 2018. Nunca le hicieron explicar ninguna de sus propuestas. ¿Le viene a la mente algo de lo que pasa en México? Hablando del periodismo. Nos damos cuenta de ciertos síntomas peligrosos que hay que advertir a tiempo de lo que puede suceder en nuestro país y del poder que siguen teniendo los medios de comunicación. La columnista argentina está atribuyendo que este fenómeno, que este experimento de las élites con respecto a Milley tuvo esta conclusión exitosa gracias a la falta de periodismo libre. en Argentina. Es lo que se repite en este país. Y lo que yo he dicho durante tanto tiempo, ¿cómo pudo tener este proceso de putrefacción, de descomposición, de degradación política, social, económica durante estos treinta y tantos años del salinismo neoliberal? En buena medida por los medios de comunicación. En buena medida porque nunca estuvieron en la sintonía del pueblo. Nunca se dieron cuenta de cómo se iban sumando año con año millones de millones de millones de mexicanos a la pobreza. Por supuesto, no es que no se hayan dado cuenta. Es que lo ocultaron. Es que no plantearon un periodismo en donde se pudieran ver en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, leer la realidad infernal que estaba construyendo ese régimen salinista que empezó en 1988. Y entonces acá, esta periodista, esta columnista argentina habla justamente de esto. El papel de los medios de comunicación es la peor peste de la humanidad. los medios de comunicación. Es lo peor. De lo peor de la humanidad son sus medios de comunicación. Nada más hagan un comparativo con la cobertura en Palestina. Nada más veamos en ese espacio porque hablo de que es una peste mortal, ¿eh? Es una peste mortal que invade a todas las naciones, que infecta a todas las naciones y es mortal. ¿Y sabe qué? Que no hay vacuna alguna en muchos países o en la mayoría no hay vacuna alguna para este mal, para esta peste. En Argentina, pese a que tuvieron dictadura militar, no estuvieron vacunados. No se vacunaron. Se equivocaron. Y ahí están los medios de comunicación como factor importante. Atribuye otro factor la columnista. Dice, y también hubiésemos podido evitar esta catástrofe si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos el daño fue enorme. Es decir, al gobierno peronista, al gobierno de izquierda, progresista, también falla al ejecutarse un proyecto que venía siendo la solución de Macri. y entonces tenemos que están los argentinos de desilusión en desilusión. No hay un buen gobierno tampoco de Alberto y esto provoca que toda la sociedad pues sea cada vez más infectada por este fenómeno político y social que es mi ley, aunado por la peste de los medios de comunicación y entonces tenemos el resultado que vivimos y que todos asombrados y con mucha tristeza veíamos en Argentina. Segundo factor, un mal gobierno progresista. Primero, medios de comunicación. Segundo, un mal gobierno progresista. Y hay un tercer elemento que es, creo, de los más importantes, incluso de los otros dos, este que voy a decir. Dice esta columnista, pero mañana mismo como otras veces, como siempre, empezará, no, empieza, perdón, esta desolación, fíjense, las palabras que ocupan, esta desolación me la permito esta noche como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos. Ay, hasta da cosa, ¿no? Escuchen lo que, las palabras. A mí me enchinó mucho la piel cuando lo dijo y solamente pude voltear hacia el cielo y dar gracias al Eterno de que en este país no estamos en esa realidad y estamos muy lejos de esa realidad y de, pero, pero con la misma nostalgia de decir, pero estuvimos hace, hace no tanto, hace cinco años, hace seis años, todavía estábamos ahí y se siente la desolación de ese infierno que vivimos. Todavía me da miedo, todavía empiezo a sudar cuando escucho estas palabras de una argentina que está y está viendo al país, a su país, justamente al borde de ese abismo, pero también me viene a la mente hace seis, siete años que estábamos en esa realidad untidos en ese abismo aquí en México. No tiene mucho que pasó, por eso no se nos tiene que olvidar, no tiene mucho. Y dice ella, como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos, porque en mi ley y en sus seguidores vemos violentos y brutos, pero mañana mismo, como otras veces, como siempre, empezará la tarea de secarnos las lágrimas y de construir una sociedad civil resistente, escuchen la palabra, resistente a los abusos y el totalitarismo. Los pueblos, sentencia, se equivocan. Hoy la Argentina, y lo digo sin prurito, pero con inmensa pena, se equivocó. Y la última frase de su columna es el tercer elemento. Saludos a los neutrales. Qué fuerte, qué tremendo, querida banda resentida. Saludos a los neutrales. No vengo yo, pregunto, no vengo yo advirtiendo, diciendo, desde hace un montón de tiempo el peligro que representa la comentocracia de izquierda y que mañana les voy a volver a dar. Lo voy a sacar solo un poquitito. Mañana a la yugular. Mañana a la yugular en nuestro monólogo. Va a estar muy bueno mañana. Pero no vengo yo advirtiendo de esta comentocracia de izquierda que son estos tipios. Estos saludos a los neutrales, es decir, saludos a los que quedaron o que llamaron al voto nulo o al voto en blanco como sucedió en Argentina o que no fueron tan contundentes en advertir sobre el peligro de mi ley o que exageraron de alguna forma los errores que sí hubo muchos de Alberto Fernández del kirchnerismo y que se mantienen ahí a media raya. ¿Qué podrán decir estos tibiezones? ¿Qué podrán decir estos neutrales? Porque esos neutrales también están justamente asomados viendo al abismo que se les viene. También son parte de los que van a sufrir. ¿Y qué podrán decirnos ahora esos neutrales en Argentina? Tres factores de la derrota de mi ley. Medios de comunicación. El siguiente es mal gobierno progresista, un mal gobierno de izquierda y el tercer elemento los neutrales, los tibios. Que en el lado de comunicación yo les llamo la comentocracia de izquierda. Los intelectuales de esa comentocracia de izquierda. Porque ahí hay comunicadores, periodistas e intelectuales. La comentocracia de izquierda no solamente son periodistas o comunicadores, también hay opinadores y también hay intelectuales. Empieza a crecer esa esa casta. Ahí está un primer vistazo. Ahora, las diferencias de México son abismales de esos tres elementos. El primero es que tenemos el mismo riesgo de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación como factor de este infierno que se les viene a Argentina son iguales o actúan de la misma forma que en México desde que ganó en 2018 la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Son una peste y son mortales. Cuando digo mortales hablo literalmente mortales. ese factor está ahí. Pero ¿qué creen? Que hay de esos tres factores de Argentina dos están en contra aquí en México pero hay uno que no está en contra de México y hay un cuarto elemento poderosísimo. A ver, tenemos medios igual de malos y igual de de miserables, de ruines que en Argentina hay veces que pienso que hasta peor que Argentina los tenemos y tenemos el otro elemento de los neutrales esos siguen siguen hablando incluso ya son peor han dicho cosas peores que la comentocracia chayotera o la comentocracia tradicional de derecha ya están esos dos elementos esos dos están en contra hay un tercero que hace que nos vacunemos de todo eso que es un buen gobierno que es el del presidente López Obrador un gobierno de 80% de respaldo es un gobierno exitoso pero no solamente es una cuestión de percepción es una cuestión de realidad ya lo hemos hablado mucho aquí este gobierno es un gobierno que construyó esperanza y que materializó esperanza en realidad tú puedes generar esperanza en tu pareja en tus hijos en tu plan de vida profesional en donde quiera pues